... Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la de prensa... ...Vamos Antonio Sánchez Araujo del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán... ...ahí vemos al presidente del Sevilla, José Castro... ...al director de fútbol, Joaquín Caparrós y a Conalons... ...el último refuerzo del Sevilla hasta el momento... ...el octavo de este Sevilla 18-19... ...este futbolista francés... ...tras el acuerdo cerrado entre el Sevilla y la Roma... ...llega a Nervión, sin duda también con el objetivo seguro... ...que lo destaca hoy, de seguir creciendo como futbolista... ...y venir a conseguir lo máximo... ...porque para eso ha venido el Sevilla... ...Sevilla aspira siempre a lo máximo... ...y está haciendo un equipo con esa idea... ...un Sevilla que por cierto ayer... ...dió un golpe en la mesa importante... ...al ganar 1-4 al Rayo Vallecano... ...en la primera jornada liguera... ...qué importante triunfo... ...no solamente por los tres puntos... ...sino por la forma en que se consiguió la victoria... ...y que ahora ya piensa en el partido de este jueves... ...la mitad de la final que nos queda de UEFA... ...porque es la ida del play-off de la competición europea... ...que dará la vuelta la semana próxima en Nervión... ...son los dos últimos pasos que el Sevilla debe dar... ...con buen pie... ...para alcanzar esa fase de grupos de la UEFA Europa League... ...ya se han retirado todos nuestros compañeros... ...así pues nos vamos a quedar... ...con sonido directo de la sala de prensa... ...se está ajustando con Alonso... ...la traducción simultánea... ...primero escucharemos al futbolista... ...posteriormente se marchará hasta el vestuario... ...para vestirse de corto... ...y hacer el posado en el antepalco... ...y en ese intervalo... ...será el presidente del Sevilla José Castro... ...y el director de fútbol Joaquín Caparrós... ...quienes atiendan a los medios de comunicación... ...repasando otros temas de actualidad... ...nos quedamos ya con sonido en directo... ...desde la sala de prensa... ...Jos Antonio Sánchez Araujo... ...6 y 6 de la tarde en directo... ...Sevilla Fútbol Club Televisión... ...una vez que termine el jugador... ...el presidente va a dar una breve palabra... ...una vez que termine el presidente... ...preguntas para el jugador... ...siempre identificando con vuestro nombre... ...una vez que termine el jugador... ...es pasada para cambiarse... ...y a ustedes los que hay... ...el presidente... ...y con Juaní Caparrós... ...para responder a las preguntas que tienen... ...empezamos presidente... ...vale... ...buenas tardes a todos... ...procedemos a... ...la octava incorporación... ...en esta temporada... ...en este caso más sin Goñalón... ...que no es Goñalón... ...es Goñalón... ...me lo ha dicho él... ...y... ...y bueno... ...ya está presto y dispuesto... ...sabéis su currículum... ...y por tanto ya sabéis que... ...francés... ...que viene de la Roma... ...y... ...y está presto y dispuesto... ...a contestar a las preguntas... ...que estiméis... ...oportunas... ... ... ... ...con el pasado... ...con mi club formato... ...que es el Olympique Lyonnais... ... ...que es el Olympique Lyonnais... ...forcémente... ...tengo a aprender... ...sabéis la dificultad... ...de... ...la primera temporada... ...sabía que iba a ser... ...una temporada difícil... ...el primer año... ...en el fútbol italiano... ...pero... ...al final de mi temporada... ...todo fue mucho mejor... ...y ahora mismo estoy... ...preparado para empezar... ...a jugar... ...con este equipo... ...del Sevilla... ...y conseguir... ...grandes cosas... ...conozco muy bien... ...a este club... ...tengo muchas ganas... ...de demostrar... ...todo lo que soy capaz... ...también de demostrar... ...toda mi experiencia... ...y darlo todo... ...por este club... ...porque me han demostrado... ...mucha confianza... ...aquí... ...Alejandro Pecci... ...para Onda Capital... ...¿cree que su juego... ...se puede adaptar mejor... ...al sistema de Pablo Machín... ...y a la Liga Española? Sí... ...tendré tiempo... ...de hablar con él... ...sabemos que en España... ...se juega mucho... ...con la posesión... ...y eso me gusta... ...porque en el Olympique de Lyon... ...se da mucha importancia... ...a la posesión... ...desde las categorías inferiores... ...lo importante era tener el balón... ...y... ...es lo que voy a... ...volver a... ...a ver aquí en España... ...y me voy a adaptar muy rápido... ...a este estilo de juego... ...Izmar Medina de Bienesport... ...aunque ya conoces al Sevilla... ...jugaste aquí con... ...con el Olympique de Lyon... ...pero bueno... ...vienes de un club donde... ...Monchi fue el antiguo director deportivo... ...conozco al Sevilla... ...y es compañeros como Facio... ...Operotti también han jugado aquí... ...¿te han comentado algo... ...de la institución... ...del club... ...de lo que te ibas a encontrar aquí? Sí... ...sabemos que Monchi... ...on se conoce muy bien... ...que... ...a la S-Roma... ...que... ...Monchi y yo nos conocemos bien... ...porque... ...el me hizo llegar... ...a la Roma... ...y todos sabemos... ...todo lo que consiguió aquí en Sevilla... ...es una persona... ...muy importante para Sevilla... ...y poder intercambiar... ...opiniones con él... ...y poder jugar... ...aquí en el Sevilla... ...es una oportunidad... ...muy grande para mí... ...que tiene un pasado... ...muy grande... ...con muchos títulos... ...y realmente tengo muchas ganas... ...de jugar... ...y de conseguir... ...grandes títulos este año... ...de aquí del Sevilla... ...se ha ido un futbolista... ...muy importante... ...como Ensonsi... ...y tú vienes... ...bueno pues... ...en su demarcación... ...¿tú... ...tú ves algún parecido... ...entre la forma de jugar de Ensonsi... ...y la tuya? Sí, tenemos un estilo... ...tal vez... ...similar... ...apres... ...on a otro estilo... ...de una forma diferente... ...es cierto que... ...jámos en el mismo puesto... ...el a été sacré... ...champión del mundo... ...pendant... ...pendant... ...l'été... ...donc... ...forcémente... ...jadmire este jugador... ...on en a discuté... ...porque... ...el a rejoint... ...la Esquema... ...cet été... ...yo he hablado con él... ...me gusta mucho... ...este jugador... ...ici... ...me... ...sé que... ...ha hecho grandes cosas... ...aquí en el Sevilla... ...pero ahora mismo... ...yo tengo ganas de demostrar... ...que yo también puedo hacer... ...grandes cosas... ...aquí en el Sevilla... ...el... ...el jueves... ...hay un partido... ...luego llega la Liga... ...en fin... ...el Sevilla... ...está ya en competición... ...desde hace... ...desde hace un tiempo... ...¿tú físicamente estás ya... ...para... ...para afrontar un partido... ...desde el primer minuto? ...sí, estoy en plena forma... ...avec la Roma... ...yo estoy... ...pré a jugar... ...yo he realizado... ...una gran... ...pretemporada... ...con la Roma... ...estoy listo para jugar... ...estoy listo físicamente... ...he jugado... ...partidos amistosos... ...así que si el entrenador... ...quiere que juegue... ...está ya disponible... ...para aportar... ...lo máximo... ...una pregunta... ...a Caparros... ...pero sobre... ...con Alonso... ...cuándo... ...una pregunta más... ...para el jugador... ...muy bien... ...muchas gracias... ...bien... ...pues ya termina... ...la comparecencia... ...en este caso... ...de... ...Goyalons... ...como ha explicado... ...el presidente... ...así quiere el futbolista... ...que se le llame... ...quiere... ...porque realmente... ...es así como... ...se pronuncia... ...su nombre... ...el futbolista... ...se va a vestir... ...ara de corto... ...y posteriormente... ...lo veremos... ...en el antepalco... ...del Ramón Sánchez... ...nos quedamos... ...ya con las declaraciones... ...del presidente... ...José Castro... ...y del director de fútbol... ...Joaquín Caparros... ...sí... ...una... ...pura y dura... ...sesión... ...tan solamente... ...una temporada... ...lo pasa que el fútbol... ...sabéis como es... ...y una temporada... ...da para mucho... ...y por lo tanto... ...bueno pues... ...las relaciones... ...y las conversaciones... ...son fluidas... ...lógicamente con... ...con... ...con... ...la Roma... ...porque está... ...nuestro director... ...que es Monchi... ...por lo tanto pues... ...se hablarán... ...pero de momento... ...pura y dura cesión... ...¿qué buscáis con Coralón... ...queda ya el centro del campo... ...rematado... ...con este futbolista... ...¿no? ...es un futbolista... ...es un futbolista que nos faltaba... ...sinceramente... ...tenemos una plantilla... ...bastante equilibrada... ...bajo mi punto de vista... ...creo que estamos configurando... ...para nosotros... ...para nosotros... ...estoy mirando... ...a... ...a Carlos... ...a Paco... ...y faltan toda la secretaria técnica... ...creo que tenemos la mejor... ...plantilla... ...de la categoría... ...y tenemos el mejor... ...técnico... ...el técnico... ...y cuerpo técnico... ...de la categoría... ...por lo tanto bueno... ...pues ahí estamos... ...estamos contentos... ...y... ...y... ...todavía a lo mejor... ...falta algo... ...pero estamos muy contentos... ...con nuestra plantilla... ...y con nuestro técnico... ...y con nuestro cuerpo técnico... ...Manuel Rodríguez Sabaté... ...para Radio Sevilla... ...eh... ...ya tiene el centro del campo... ...cubierto... ...la defensa... ...hay que cubrirle un poco más... ...y la delantera... ...¿piense usted... ...o cómo va el equipo? Yo creo que insisto... ...que tenemos... ...una magnífica plantilla... ...y creo que... ...por mi experiencia... ...como entrenador... ...ayer lo hablábamos... ...lo hablábamos con el presidente... ...lo hablábamos con... ...los consejeros que fueron... ...con Paco... ...que estuvo también en el partido... ...y luego con Carlos... ...hoy... ...lo importante es... ...para un técnico... ...es... ...independentemente del equipo... ...del equipo que tú saques... ...de los once que tú saques... ...es cuando tú miras... ...atrás... ...y tú miras atrás... ...y ves el banquillo que tiene... ...eso es importante... ...y ayer teníamos nosotros... ...un banquillo de futbolistas... ...internacionales... ...teníamos a... ...a Muriel Internacional... ...Beneder... ...a Amadou... ...teníamos luego... ...futbolistas... ...teníamos a... ...a un portero... ...como Juan Soriano... ...Internacional Sub-21... ...por lo tanto... ...creo que... ...que eso es una tranquilidad... ...somos conscientes... ...y... ...y queremos aún mejorar... ...quedan tiempo en día... ...eh... 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 ...nos estamos encontrando... ...que el Sevilla... ...es un club apetecible... ...para la mayoría de los... ...tranquilidad... ...hablando lógicamente... ...con nuestro... ...técnico... ...en función al modelo de... ...que... ...que queremos... ...pues... ...quedan días... ...insisto... ...y ya veremos... ...lo que... ...lo que pueda suceder, ¿no? Y después de la actuación de ayer... ...de Andrés Silva... ...están buscando ahora... ...en vez de un... ...más que un delantero centro... ...aquí que juegue por detrás... ...el delantero... ...o puede decir... ...no podemos estar en función de... ...de hoy... ...de cómo se levante uno... ...si hoy mete un gol... ...nosotros tenemos una planificación... ...y en función a eso... ...se hacen las cosas, ¿no? Por lo tanto no es... ...insisto que nosotros... ...la delantera la tenemos... ...hay que resaltar... ...pues es cierto... ...que tú me hablas de Andrés... ...en pues la capacidad del chico... ...lo que ha peleado... ...por querer venir aquí... ...tenía equipos importantes... ...y eso es lo que nosotros valoramos... ...y lo hemos valorado... ...y se lo transmitíamos... ...y el mismo futbolista... ...se lo transmitía al presidente... ...en las ganas que tenía... ...de querer venir aquí... ...insisto que tenía equipos... ...inclusives que estaban jugando... ...en Champions... ...y él prefirió venir a un club... ...como el Sevilla... ...porque le habían hablado... ...y por lo que le transmitían... ...tanto las conversaciones... ...con Carlos y Paco... ...que eran directos... ...hablaban fluidamente con... ...con el jugador... ...y le transmitían... ...pues bueno pues... ...cómo era el Sevilla... ...y que el entrenador lo quería... ...cetera, etcétera... ...no por lo tanto eso es... ...para valorar... ...por lo tanto nosotros... ...ahora tenemos a este futbolista... ...pero también tenemos un jugador... ...como Benyeder... ...insisto que es un futbolista... ...que creo... ...según también me han comentado... ...pues que está en la lista de... ...de Francia... ...de la campeona del mundo... ...por lo tanto estamos hablando... ...de palabras mayores... ...luego el mercado... ...pues dirá lo que... ...podamos hacer ¿no? Hola... ...Tito González... ...de Portes 4... ...bueno... ...si usted dice que él tiene... ...la mejor plantilla de la categoría... ...el equipo va líder en este momento... ...el objetivo no puede ser... ...el otro que luchar por la liga ¿no? Nuestro objetivo... ...es estar lo más alto posible... ...ser un equipo muy competitivo... ...como creo que lo vamos a hacer... ...y vamos a aspirar a lo máximo... ...el Sevilla tiene que ir... ...porque esto te lo marca ya la historia... ...ya va en el ADN del Sevilla... ...en los últimos años... ...que tiene que ir a disputar cada partido... ...cada partido los tres puntos que hay... ...y luego dirá hasta dónde podemos llegar... ...pero el Sevilla tiene que ir... ...a disputar todos los partidos... ...que tenemos la mejor plantilla... ...te lo digo ahora y en mayúsculas... ...si quieres... ...no te lo digo ahora... ...te lo digo que tenemos la mejor plantilla... ...y el mejor entrenador... ...por lo tanto... ...a competir... ...a competir... ...en a competir... ...y luego pues los partidos... ...la clasificación... ...es cierto que el campeonato... ...es el campeonato de la regularidad... ...y el que es campeón es campeón... ...y el que está... ...el... ...en los que bajan... ...pues al final son los que han hecho mérito... ...para estar en esa posición ¿no? El Sevilla ha tenido muy buenas plantillas... ...en su historia... ...especialmente en los últimos 10-15 años... ...¿para usted la mejor que ha visto de estos años? Desconozco, yo hablo desde... ...de lo que tengo ahora... ...de lo que percibo... ...de lo que percibo... ...de lo que hablo con el entrenador... ...lo que veo en el entrenamiento... ...lo que hablamos... ...los tres... ...lo que hablo... ...y por lo tanto estamos muy contentos... ...con el comportamiento... ...la actitud... ...el ambiente... ...que eso se lo está generando... ...lógicamente lo está creando... ...eh... ...lo está creando nuestro entrenador... ...y su cuerpo técnico... ...eh... ...el ambiente que hay... ...de equipo... ...y eso es lo que nos hace... ...nos hace ser optimista... ...optimista a nosotros. El otro día la rueda de prensa... ...del sábado... ...dejó entrever el entrenador... ...la posibilidad de... ...que viniera en un central más... ...en Escocia... ...se vincula mucho al Sevilla... ...el nombre de Boyata... ...favor del Celtic... ...interésate... ...entra en los cálculos... ...¿te parece un buen futbolista... ...para el Sevilla? Es un futbolista que lo tenemos... ...nosotros... ...hay un seguimiento... ...no solamente de este año... ...no porque haya ido al Mundial... ...sino eso... ...la Secretaría lo tiene... ...y tenemos... ...nosotros si queremos reforzar línea... ...pues si la verdad... ...que tenemos la posibilidad de reforzar... ...porque hacemos un seguimiento importante... ...vamos con tranquilidad... ...con tranquilidad... ...es el octavo fichaje... ...creo... ...demuestra que bueno... ...pues que se está trabajando bien... ...en función de... ...de eso... ...de mejorar la plantilla... ...que ya teníamos... ...y que tenemos... ...o sea porque el Sevilla... ...siempre lo hemos dicho... ...tenía una muy buena plantilla... ...y lo que queremos es mejorarla... ...y luego... ...el fútbol... ...sabemos que no deja de ser un juego... ...un juego... ...eh... ...y entran otros factores externos... ...que no se pueden manejar... ...eh... ...pero esperemos que todo... ...eh... ...nos salga bien... ...y que tengamos una temporada... ...bonita... ...eh... ...bonita... ...porque se están poniendo todas las bases... ...para que sea así, ¿no? Una pregunta para... ...para el presidente... ...el triunfo de ayer fue muy... ...muy convincente... ...y además estamos viendo a Caparrós con... ...con... ...con Brío, ¿no? ...al decir que tiene la mejor plantilla de la... ...de la categoría, ¿no? Ahora que el mercado sigue abierto... ...y que hay posibilidad de fichajes... ...eh... ...puede venir uno de esos fichajes ilusionantes... ...que pongan a la afición boca abajo... ...ese es un poco el... ...el perfil... ...es posible que el Sevilla pegue... ...entiéndame la expresión, ¿no? ...un pelotazo con uno de sus fichajes... ...bueno, a ver, que... ...el director de fútbol... ...esté contento, es normal... ...porque... ...ve que se están haciendo las cosas bien... ...y que sobre todo lo estamos haciendo a nuestra manera, ¿no? ...sin presiones... ...sin la obligatoriedad de tener que fichar antes o después... ...sino cuando entendemos que es el momento adecuado para la entidad... ...y desde luego... ...yo sí puedo decir que estoy enormemente contento... ...siempre lo dije... ...que me gusta que... ...sobre todo en el área... ...donde... ...donde se gasta el dinero... ...el 90% del dinero de la entidad... ...que es la deportiva... ...hay gente doliente... ...yo estoy enormemente contento... ...pero no ahora por la victoria de ayer... ...desde el principio... ...por cómo veo en el día a día... ...porque yo... ...soy ejecutivo del club... ...y estoy todos los días en el club... ...igual que ellos y los veo... ...trabajar... ...veo una dirección deportiva... ...con este auge... ...esta... ...esta ansia... ...esta... ...gana de decir que somos los mejores... ...y de ir por todo... ...y este optimismo que habéis visto... ...en el directo de fútbol... ...veo todos los días a Paco Gallardo... ...trabajando incansablemente... ...veo a un mundialista como Paco Marchena... ...verdón... ...como Carlos Marchena... ...que no sólo... ...está con nosotros... ...sino que... ...es porque quiere estar... ...porque ha tenido... ...oferta... ...de cinco veces... ...lo que gana aquí... ...cinco veces lo que gana aquí... ...y él ha preferido... ...ser serio con su club... ...ser serio con su presidente... ...ser serio con su compañero... ...y continuar... ...en la planificación deportiva del Sevilla... ...y eso es digno de agradecer... ...y es digno de elogiar... ...y ha llegado el momento de decirlo... ...y además de eso... ...Pablo Blanco... ...Antonio Álvarez... ...en la escuela de fútbol... ...y todos y cada uno de las... ...de las personas que están en la dirección deportiva... ...son los nuestros... ...son los que tienen que decirnos... ...qué tenemos que hacer... ...nosotros lo que tenemos que hacer... ...como miembro del Consejo de Administración... ...es aportar... ...las posibilidades económicas... ...para reforzar el equipo... ...cuándo... ...cómo... ...y quién... ...ellos nos digan... ...que son los entendidos en fútbol... ...que son los que trabajan en ello... ...y usted dirá... ...está enrollado mucho... ...y no me ha dicho... ...lo que quiere saber... ...si va a venir un pelotazo o no... ...yo no lo sé... ...lo que sí te digo es verdad... ...que es verdad... ...y esto no es nuevo... ...es que... ...durante los últimos días del mercado... ...siempre salen opciones... ...y que nosotros siempre estamos... ...no solo... ...estamos atentos... ...y trabajadas a estas opciones... ...sino que tenemos una ventaja... ...que no tienen otro... ...que tenemos esa capacidad... ...para poderlas hacer... ...si llegan el momento... ...o ese espacio... ...que se llama ahora... ...económico... ...dentro de la Liga... ...dos preguntas para Caparrós... ...por Portu... ...el Sevilla ha hecho... ...algún intento... ...y la segunda... ...la situación de Juan Soriano... ...cambia algo en... ...en la plantilla... ...se mantiene tal cual... ...bueno... ...lo de Portu... ...es lo que vosotros... ...habéis escrito... ...es cierto que nosotros... ...entre una serie de futbolistas... ...el chico está... ...pero bueno... ...no hemos avanzado más... ...de la última... ...rueda de prensa... ...o la última presentación... ...como Juan Soriano... ...creo que para toda la gente... ...de las categorías inferiores... ...eh... ...y aquí está Pablo... ...que lo ha visto... ...y tanto también... ...Paco... ...como Carlos... ...creo que... ...que llegue un futbolista... ...de las categorías inferiores... ...llegue a lo que es... ...el primer equipo... ...al 100%... ...es un chico que configura... ...la plantilla... ...al 100% del Sevilla... ...en el cual tenemos muchísima confianza... ...todos los técnicos de... ...inclusive... ...hasta nuestro primer entrenador... ...nuestro entrenador... ...Pablo Machín... ...y por lo tanto... ...él va a configurar... ...y creo que eso... ...es para estar contento... ...o sea... ...que un canterano... ...un chico que se ha hecho... ...y se ha criado... ...en lo que es... ...en nuestra... ...en nuestra carretera de Eutrera... ...y esté ya configurando la plantilla... ...es importante... ...creo que para... ...por lo que transmite... ...luego a la cantidad de chicos... ...que ya os iremos... ...en el futuro... ...os iremos comentando... ...las ideas que tenemos... ...cara a un futuro... ...muy a corto plazo... ...y ligando esto ya... ...a esta pregunta... ...no solamente estamos... ...con el octavo fichaje... ...de lo que es... ...la primera plantilla... ...sino la configuración... ...de lo que va a ser el Sevilla B... ...un Sevilla B que es... ...muy, muy bonito... ...con chicos... ...con un talento espectacular... ...que lo vamos a ver... ...en que estoy seguro... ...que también a muy corto plazo... ...a muy corto plazo... ...o a corto plazo... ...van a ser futbolistas talentosos... ...no solamente de nuestro equipo... ...sino del fútbol... ...del fútbol nacional... ...porque... ...porque están triunfando... ...en lo que son las categorías inferiores... ...y ese talento... ...lo tenemos que... ...ir potenciando... ...para trasladarlo... ...a lo que es el primer equipo... ...y ahí queremos... ...que nosotros... ...tener futbolistas... ...y conseguir... ...creo que sería una satisfacción... ...conseguir títulos... ...se lo comentaba... ...al presidente... ...y se lo comentábamos... ...que conseguir títulos... ...en la plantilla... ...esté configurada... ...por chicos... ...formados en nuestra categoría... ...sería... ...una gozada... ...no digo una cosa... ...porque a lo mejor... ...está fea... ...pero... ...sería una gozada grande... ...sí, sí, sí... Buenas por aquí... ...Inacio Cáceres... ...del desmarque... ...el Sevilla está en pleno... ...en plena negociación... ...con Saravia... ...para renovarlo... ...Joaquín dijo... ...en la última rueda de prensa... ...si no me equivoco... ...en la presentación de la Isvidal... ...que le habían ofrecido... ...una renovación con mayúsculas... ...no me equivoco... ...Aleix... ...ayer al presidente... ...se le veía hablando con... ...con Saravia... ...me gustaría saber... ...si se puede conocer algo... ...de lo que se le dijo... ...de cómo está el futbolista... ...cómo está la situación... ...a ver... ...con Saravia... ...estamos hablando... ...seguimos hablando... ...yo creo que... ...él quiere quedarse... ...y nosotros queremos que se quede... ...y la realidad es que... ...ahora es un momento de tranquilidad... ...dejarlo tranquilo... ...y... ...y esperemos que todo vaya bien... ...creo que es un momento de... ...de olvidarse de Saravia... ...y que siga... ...metido... ...en jugar bien... ...y en marcar muchos goles... ...y una más por mi parte... ...a lo largo de todo el verano... ...se ha hablado mucho... ...de la planificación del Sevilla... ...¿no?... ...de las opciones que se han escapado... ...y demás... ...¿creen ustedes... ...pero que... ...es que no sé... ...a qué te refieres... ...que se han escapado... ...bueno... ...eso... ...eso... ...no sé... ...bueno de nombres que... ...salieron en el mercado... ...eso está bien... ...entonces... ...voy a... ...a lo que quería preguntar... ...¿creen ustedes... ...que desde el sevillismo... ...ha habido cierta intranquilidad... ...de una manera injustificada... ...que no hay razones... ...para... ...para estar tan nervioso... ...el mundo del fútbol... ...sí... ...el mundo... ...eso es que estamos vivos... ...la gente quiere... ...eso es señal de que el Sevilla... ...a los equipos... ...que... ...bueno pues que... ...que... ...que pueden aspirar... ...a metas más... ...más... ...no tan alta... ...como nosotros... ...pues esa exigencia... ...que duda cabe... ...que no las tiene... ...el Sevilla tiene una exigencia... ...de equipo grande... ...y nosotros eso... ...lo llevamos a cabo... ...por lo tanto la gente... ...pues es normal que quiera... ...que quiera ver... ...que el equipo va creciendo... ...pero es normal... ...que es nuestra afición... ...pero al final... ...eh... ...lo importante... ...en el fútbol... ...son los resultados... ...si bien en los resultados... ...la planificación... ...y el equipo... ...será un equipazo... ...y lo que yo he dicho hoy... ...pues vosotros me lo recordéis... ...eh... ...positivamente... ...si no... ...pues me lo recordaréis... ...también negativamente... ...está claro... ...pero... ...pero que... ...la afición... ...pues es lógica... ...¿no?... ...y los nombres que salen... ...pues es normal... ...porque insisto también... ...que vosotros... ...sois periodistas... ...y vuestra... ...eh... ...vuestra obligación... ...investigar... ...hoy día pues... ...con las herramientas que hay... ...llegáis a un montón de sitios... ...y por lo tanto... ...pues... ...nosotros hemos hablado... ...con muchísimos jugadores... ...pero los futbolistas que están... ...son los que nosotros... ...hemos querido tener... ...ocho futbolistas nuevos... ...que no se dice... ...en que... ...parece que son pocos... ...pero... ...pero son ocho futbolistas... ...en... ...el partido ya se podría jugar... ...con ocho futbolistas... ...no... ...no nos lo dan por perdido... ...no... ...son con... ...por lo tanto... ...ya podríamos jugar... ...con ocho jugadores... ...pero en todo caso... ...los tiempos... ...en este club... ...los marcamos nosotros... ...nosotros comprendemos... ...el que haya ansiedad... ...en la afición... ...incluso en los medios de comunicación... ...pero somos nosotros... ...los que marcamos los tiempos... ...y no puede ser de otra forma... ...aquí Joaquín Leandriles... ...de la sexta... ...volviendo un poco al tema... ...Sarabia... ...¿qué es lo que falta... ...o qué es lo que pide... ...el futbolista... ...para que se cierre... ...porque es raro, ¿no?... ...con una oferta... ...está todo muy bien... ...está todo muy bien... ...está todo encaminado... ...y ahora tranquilidad... ...y lógicamente... ...yo creo que... ...en breve... ...pues se comentará... ...lo que se tenga que comentar... ...pero va todo muy bien encaminado... ...por las dos partes... ...y otra cuestión... ...¿se está negociando... ...con algún delantero... ...ahora mismo?... ...nosotros... ...hablamos con... ...intentando siempre mejorar... ...con defensa... ...con medios centros... ...ya no... ...porque tenemos cubierto... ...futbolistas de banda... ...posibles delanteros... ...sí... ...pero no hay una necesidad... ...porque creo... ...creemos... ...que tenemos bien... ...bien planificada... ...bien equilibrada... ...perdón... ...bien equilibrada... ...lo que es la plantilla del Sevilla... ...muy buenas Joaquín... ...Dusaniña para Nervioneo... ...la operación... ...entrada... ...está ya encaminada... ...con ocho futbolistas... ...como has comentado... ...la operación salida... ...en nombres como... ...Pareja... ...Ganso... ...Carrizo... ...eh... ...pues ahí estamos... ...está siendo más lenta... ...pero... ...pero... ...pero quedan días... ...y bueno... ...y esperemos que a lo mejor... ...algún futbolista... ...o alguno de los futbolistas... ...que tú me has nombrado... ...pues tenga la posibilidad... ...de poder salir... ...sí... ...pero estamos... ...estamos trabajando en ello... ...sí... ...bueno yo una más Joaquín... ...usted como es un hombre... ...tan tan sevillista... ...cuando esta mañana se levanta... ...abre el periódico... ...ver Sevilla al primero... ...¿qué piensa? ¿en qué piensa? ¿qué siente? ¿qué hace? ¿no sé qué hace Joaquín... ...que ahora cuando ve? ...pues que haya un decretazo de algo... ...y que se suspenda todo esto... ...y que... ...bueno nada... ...pues que vamos a pensar... ...tenemos los pies en el suelo... ...sabemos lo que es la competición... ...estamos contentos del partido de ayer... ...y ahora ya... ...pues eso es historia... ...el fútbol... ...es historia... ...y lo comentaba nuestro entrenador... ...es historia... ...ahora tenemos otro partido... ...muy importante el jueves... ...centraron el jueves... ...y vendrá el jueves... ...y vendrá el domingo... ...eso no lo tiene... ...es anecdótico ahora... ...lo que sí es cierto... ...lo que sí es cierto... ...son las sensaciones... ...y lo que sí es cierto... ...es lo que he comentado... ...la plantilla que había... ...el once que el entrenador dijo... ...y los futbolistas que llevó convocado... ...eso es una realidad... ...eso es una realidad... ...y eso es lo que nos hace... ...ser optimistas a nosotros... ...y sobre todo en el día a día... ...cuando vemos cómo están entrenando los jugadores... ...luego insisto que... ...repito que esto es un juego... ...vienen situaciones de desgracia... ...de lesiones... ...que te hacen... ...bueno pues que las plantillas... ...se desequilibren... ...pero creo que estamos muy contentos... ...con nuestros futbolistas... ...y por el comportamiento de todos... ...de todos los futbolistas... ...que tenemos... Muy bien, muchas gracias... Vale, muchas gracias... Ahora sí concluye... ...definitivamente al menos... ...la comparecencia de los protagonistas... ...en la sala de prensa... ...José Antonio Sánchez Araujo... ...nos vamos a marchar en solamente unos minutos... ...al antepalco... ...para ver... ...al futbolista... ...a Coñalón... ...ya vestido de corto... ...con la equipación del Sevilla... ...pero vamos a recordar... ...las horas previas de este jugador... ...que llegaba... ...en el día de ayer... ...y que hoy mismo... ...en concreto por la mañana... ...ha firmado su contrato... ...como nuevo jugador del Sevilla... ...tras el acuerdo... ...entre el Sevilla Football Club... ...y la Roma llega... ...ha cedido una temporada... ...al conjunto sevillista... ...un futbolista... ...de 29 años... ...un medio centro... ...con vocación defensiva... ...y que también ha llegado a actuar... ...como defensa central... ...a lo largo de su dilatada carrera... ...hay que recordar que tiene... ...29 años... ...goñalón... ...viene de la Roma... ...donde llegó la pasada campaña... ...aunque la totalidad... ...casi la totalidad de su trayectoria... ...la ha desarrollado en el Olympique de Lyon... ...con el que además levantó... ...la Copa de Francia en 2012... ...y la Supercopa de su país... ...unos meses más tarde... ...era el momento en el que firmaba... ...su contrato como jugador del Sevilla... ...en presencia del presidente... ...José Castro... ...un futbolista que conoció también... ...minutos antes... ...el estadio Ramón Sánchez Pijuán... ...al menos parte... ...en un pequeño tour... ...que comenzó en la sala 1890... ...una breve visita... ...de la mano del coordinador de historia del Sevilla... ...Carlos Romero... ...quien ya le introdujo en la historia... ...del Sevilla Fútbol Club... ...su nuevo equipo... ...posteriormente se trasladaban... ...a la sala de exposiciones del Museo del Sevilla... ...un precioso museo... ...muy interactivo... ...de nuevas tecnologías... ...ahí estaba viendo... ...cuña Alonso esa foto... ...con Monchi... ...y con Joaquín Caparrós... ...un museo que por cierto... ...va a ser abierto de forma oficial... ...a lo largo del mes de septiembre... ...y que va a ser un atractivo importante... ...para los aficionados al fútbol en general... ...será el momento en el que escuchaba... ...el futbolista del Sevilla... ...el himno del centenario... ...que para él se va a convertir... ...en algo ya tradicional... ...cuando juega aquí en el... ...Ramón Sánchez Pizjuán... ...y ese posado... ...con las cinco copas... ...UEFA-Europa League... ...gracias los dos... ...y esta mañana pasaba sin ningún tipo de problema... ...las pruebas médicas... ...en el centro Quirón Prevención... ...un jugador... ...que en el año 2017 en verano... ...firmó por la Roma... ...donde pese a la extrema competencia en la medular... ...acabó jugando 23 partidos... ...16 de Liga, 6 de Liga de Campeones... ...y uno de Copa de Italia... ...en la selección hay que destacar... ...que Coñalons debutó con la absoluta de Francia... ...con apenas 22 años... ...y acumula 7 internacionales... ...internacionalidades con los blues... ...y ayer... ...en concreto anoche... ...en horario ya tardío... ...llegaba a nuestra ciudad... ...lo recibía... ...el director adjunto... ...el fútbol del Sevilla Fútbol Club... ...uno de los dos directores adjunto... ...Carlos Marchena... ...nos marchamos ya al antepalco... ...ahí lo tenemos... ...a Coñalons... ...vestido de corto... ...tuciendo a esa equipación del Sevilla... ...ha dicho el jugador... ...que viene con muchísimas ganas... ...de triunfar en el Sevilla... ...y ha comentado Joaquín Caparrós... ...que ha tenido importantes ofertas... ...pero que ha apostado en firme... ...por la entidad de Enervion... ...así nos despedimos... ...nosotros en este directo... ...en Sevilla Fútbol Club de Edvisión... ...os esperamos... ...en nuestro informativo... ...de las nueve de la noche... ...para contaros... ...la actualidad en este lunes... ...que se mueve con el... ...octavo refuerzo del Sevilla... ...Maxime Goyalons... ...y esa dulce resaca... ...que tenemos todavía... ...de la espectacular victoria... ...conseguida ayer en Vallecas... ...1 a 4... ...muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!